Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que me agarró, quiero disculparme porque me agarró un ataque de tos, pero bueno, voy a decir rapidito, voy a decirles lo que les quería decir, que la ley de nacer no es mala, la ley de nacer va a poder sancionar a otro tipo de personas que no se pueden sancionar con el mica-acta. Así que es importante que la lean, que la busquen, que investiguen, que no le den mala propaganda, esto no va a afectar al pueblo, al ciudadano de a pie, al contrario, va a ayudar a que otras personas que no pueden ser sancionadas bajo el mica-acta puedan ser sancionadas con la ley renacer. Así es que hay que apoyarla, hay que escribirle a los congresistas. Bueno, miren, rapidito, hay un poquito de molestia entre algunos presos políticos y algunas madres, ya me comentaba uno de los presos políticos, porque se está convocando el paro de un día este 19 de abril y que lo que el pueblo de Nicaragua quiere es salir a las calles. Bueno, es que eso es lo que yo quiero, que el pueblo de Nicaragua salga a las calles, que se unan todos en masas para que no los puedan asesinar. Desafortunadamente sabemos que eso no puede ser así porque tenemos un régimen asesino que va a sacar a sus asesinos, a sus paramilitares, al ejército, a matar. Entonces, lo que se ha pedido es que la gente no salga, que se protejan porque no queremos más muertes. O sea, porque yo no voy a hacer el llamado al pueblo a que salga y que después los maten. Eso no lo voy a hacer porque yo no quiero más muertos. Entonces, ¿cuál es una manera que sea precavida para protestar y señale al régimen que nadie quiere saber nada, que no quiere saber nada? Ellos creo que lo que queremos es que se vayan. Es quedarnos en nuestras casas, no salir. Los que envían remesas, no envían remesas a Nicaragua. Es un mini paro nacional, le diría yo así, ¿verdad? De un día. Entonces, si están ofendidos algunos presos políticos, si están ofendidas algunas madres de abril, porque hasta me pusieron que era una hipócrita, entonces les quiero dejar saber de que es cómico, ¿no? Porque en Nicaragua no se les halla el acomodo. Si yo pido que salgan a la calle, me dicen que cómo es posible que pida que el pueblo se vaya y se riegue. Ah, pero si ahora decimos que no salgan a la calle, pues entonces ahora somos unos hipócritas. Entonces, no hay camisa que les traiga a ustedes, ¿verdad? Entonces, y lo digo con todo respeto, pero honestamente esto yo lo estoy apoyando porque me parece que es algo bueno, ya que el pueblo, pues la mayoría del pueblo, tengo entendido que no quieren salir porque le da miedo. ¿Quién quiere salir a morir? Absolutamente nadie. Entonces yo no los busco. Claro, lo ideal sería que todo el pueblo de Nicaragua saliera, salir a demostrarle a Daniel Rutega que no lo queremos, pero desgraciadamente sabemos que tiene a sus paramilitares, al ejército y a todos los corruptos ayudándolos para que, para que pues, delpriman al pueblo. Entonces no conjuntan las cosas, no malinterpreten las cosas. Mi llamado es autoconvocado. Ahora, otra cosa, si se hacen llamados de paros y se hacen cosas, oye, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Oye, y si tú quieres organizar una marcha, pues oye, vaya y organícela. Organícese, póngase de acuerdo con toda la gente, con todos los que quieren marchar y vayan. Pero no te pongas a decir que somos hipócritas, que somos, que somos, que estamos, que no tenemos vergüenza, ¿no? Porque no es así. Exacto. Si uno hace el llamado, lo critican. Y si uno no hace el llamado, también lo critican. Entonces, señores, por favor, vamos a ser un poquito más coherentes en las cosas que decimos. Y entiendo la frustración de algunos presos políticos, porque sé que ellos están en sus casas, que no pueden salir, y que están, pues, obvio, obvio, presos en casa, ¿no? Y es horrible, yo lo sé. Pero, o sea, ¿quién de ustedes quiere salir a arriesgarse a que los asesine un paramilitar, o que los asesine uno de los miembros del ejército que andan ahí, apoyando a todos estos asesinos? Entonces, no, por favor. Ahora, otras personas que se ponen a hablar, que dicen que, ¿cómo es posible que nosotros estemos apoyando a los electoreros? No, jamás. O sea, significa que estas personas no han seguido mi trabajo que yo hago por Nicaragua, no han seguido mi postura con Nicaragua. Entonces, no, yo no apoyo a los politiqueros. No apoyo a los politiqueros de ninguna manera. No se están dando las condiciones. O sea, yo soy en pro de democracia, en pro de elecciones, en un país en donde se respeten los derechos humanos, en donde se respete la vida, en donde se respete el voto. Pero Nicaragua no es uno de esos países. Entonces, vamos a ser cuidadosos, como les hablamos a las personas, como nos referimos a ellas. Y créanme que yo les entiendo la frustración. Pero no pongan cosas que más bien causen malestar en otras personas, porque simplemente es un llamado. Quien quiera que lo haga y quien no, pues que se quede en su casa. Ya, se acabó. Y punto. Yo les puedo decir a esta misa, miren, vamos a pararnos todos a tal lugar. Quien quiere llega, quien no quiere, no. Bueno, así es que un saludito para... Disculpen, me quiero disculpar que en el anterior video me salí porque estoy con gripe y me agarró un ataque. Y hay veces los ataques se me prolongan y no paran. Entonces, voy a hacer este video cortito. Solamente quería hablar de eso para aclarar esos puntos que no tomen las cosas de esa manera, ¿verdad? Y que si quieren apoyar al paro, que lo apoyen. Y si no, pues no, y si no, que salgan con otra idea mejor, ¿verdad? O sea, la idea sería, honestamente, sí, que todo el pueblo de Nicaragua salga a las calles. Todos, pero todititos, que no se quede ni uno. Pero eso es un riesgo muy grande y yo no creo que el pueblo de Nicaragua lo quiera tomar, porque yo no creo que nadie quiere morir. Así es que yo quisiera ver a mi pueblo afuera, pero yo no soy quien para decirles a ustedes, salgan. Eso tiene que venir de cada nicaragüense. Esa decisión tiene que venir desde adentro. Esa decisión no es de nosotros. Cuando yo les decía antes, sí, salgan a la calle, por favor, todos, unidos, todos. Pero realmente lo hacía en amor. Pero realmente nos hemos dado cuenta que todo lo que se ha hecho han sido masacren de Daniel Ortega y él no tiene piedad con su pueblo. Así es que nada, mis amores. Pues yo ya estoy casi lista para subirme al avión. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Recuerden que tenemos una caravana vehicular. Este próximo domingo, 18 de abril, comenzamos con un evento con los hermanos de Matagalpa, después una misa con Monseñor Baez y salimos desde las 2 de la tarde, desde el consulado de Nicaragua. Le quiero dar las gracias infinitas a los hermanos cubanos, al exilio cubano que nos está apoyando en esto. Van a ver un gran camión ahí, bien hermoso, nuestros hermanos cubanos que nos están llegando a apoyar. Y estoy muy, muy contenta por eso porque el exilio histórico cubano nos está apoyando. Y eso para mí es muy importante porque estamos dando un mensaje contundente. No elecciones sin condiciones, no elecciones con presos políticos, no elecciones sin justicia. Ese es el grito de avirio, ese es el grito que seguimos. Vamos a ver acá. Amigas, tú luchas como tú creas que es lo correcto. No te detengas a escuchar críticas desintivas, críticas conflictivas y tómalas. Pero sí merecen tomarlas. No te desgastes en los críticos de todo porque eso es algo. Lo que pasa es que hay estos muchachos que estaban hablando, así yo los aprecio. Porque son personas que han sufrido, ¿me entiendes? Pero realmente a veces se les pasa la mano. Tú sabes que yo soy de las personas que yo hablo como tengo que hablar. Y rapidito le dije, lo parecen secos. Y le dije, oye, pues a mí no me vas a estar ir respetando. Le dije yo, rapidito lo hice. O sea, porque ustedes saben que yo sé así. Pero yo sigo. Yo sigo a como puedo, a como creo que es lo que tengo que hacer. Así como cada quien sigue su lucha, amigo. Cada quien hace su lucha como puede. Nadie es más patriota que otro. Nadie puede gritarle a uno o a otro. Pero si amas a Nicaragua es esto, haz el otro. No, no podemos. Cada quien hace lo que puede. Pero yo sí soy fuerte con los politiqueros baratos. Yo sí soy fuerte con los politiqueros con las altas cúpulas. No con las bases. No con las bases y ustedes lo saben. Porque hay gente muy buena como René que están trabajando. A como ustedes pueden, de la mejor manera, para ayudar para que su país salga adelante. Créanme que eso yo lo sé. Yo lo sé. Pero no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser blandengue. No puedo ser, mirar para otro lado cuando veo que estos políticos no están haciendo las cosas como deben hacer por su país, por Nicaragua, en mi parecer. Así es que nada, mis amores. Les mando un besito a todos. Pásenla muy bien este fin de semana. Vamos a tener muchas actividades en Miami. Y estoy muy emocionada con nuestra caravana porque, miren, estas caravanas, estas marchas y estas cosas son muy importantes. Aunque algunos digan ahí que no son importantes. Créanme que los altos funcionarios están viendo estas caravanas. Están viendo que estamos cuatro o cinco locos ahí afuera. Pero eso hace un efecto bien grande. Ustedes no se imaginan el efecto que causó nuestra marcha que hicimos para Washington en octubre. Eso, ellos saben, ellos nos escuchan. Así es que no crean. Ellos tienen que ver al pueblo de Nicaragua que está afuera para que vean que no nos hemos olvidado de nuestro país. Todos estos eventos que se hacen es para eso. Para que vean que no estamos olvidando a Nicaragua. No se hacen porque nosotros no queremos hacer famosos ni porque nada de eso. Al contrario, nos quitamos de nuestro tiempo para ir a estos eventos. Yo estoy dejando a mi familia en estos momentos. Entonces, es importante que nos sigan viendo en la calle. Es importante que nos vean cargando nuestra bandera azul y blanco, como dice ese valeroso hombre. De Dios hoy que se puso con su banderita azul y blanco, con su Biblia. O sea, son cosas fuertes. Pero yo creo que en Nicaragua se viene un levantamiento hermoso. Yo creo que el pueblo en algún momento dado va a salir. Yo creo que sí. Y ese día, pues, ahí estaremos nosotros desde aquí gritando por ustedes. Nada, mis amores. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron. Emelina, Sergio, René, amigo. Leonie Sacha Morrito. ¿Quién más andan por ahí? Domito. Ahí anda Kenny también. Un besito para ti, Kenny. William. Bueno, muchachos. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Tengo que estar atentas porque yo creo que ya vamos a abordar pronto. ¿Ok? Un abrazo. ¡Chau! ¡Chau!